Este ciudadano está acusado de coyoterismo. Es oriundo de Chaucha, pero fue detenido en Molleturo el último fin de semana en operativos realizados por la Policía Nacional. Ayabá, Cahuamán, Ronnie Ulises, por estar involucrado en el presunto autor de delito de tráfico ilegal de personas. Se encuentra en su contra varias órdenes de detención por diferentes jueces de garantías penales. El acusado niega los cargos y dice que es víctima de una injusticia. Estuve saliendo viendo mis animales y yéndome a una reunión que tuve. No me han encontrado con ninguna evidencia, con nada más de un celular que cualquier ser humano lo tiene. Dicen que hay muchas órdenes en su contra por tráfico de migrantes. Desconozco. Como hay buenas gentes, también hay malas gentes. Sin embargo, la policía pide que lo identifiquen y que presenten las denuncias del caso y colaboren así con la lucha contra el coyoterismo que las autoridades de la SOAI han declarado. Porque generalmente, cuando cometen estos hechos delictivos, proceden a cambiarse de domicilio inmediatamente, hasta cambiarse de nombre. Por ello es competente, es procedente que nos traten de identificar o entregaros fotografías para proceder nosotros conforme a derecho. En Cuenca, Leonor Peña, Gama Noticias.